Cualquier actividad que hagamos durante el día está determinada por el clima y a toda la meteorología asociada a fenómenos naturales. Por eso, he decidido visitar a quienes son los responsables de monitorear el clima en el área metropolitana. Si no ha escuchado hablar del ciata, déjenme le cuento. Es un proyecto del área metropolitana del Valle de Aburrá que se encarga de identificar y pronosticar los posibles escenarios de riesgo de origen natural que pueden ser ocasionados por intensas lluvias o tiempos secos, entre muchas otras actividades. Y todo su trabajo gracias al desarrollo de una estrategia regional diseñada para nuestro territorio. Bueno, esta es la Torre Ciata. Aquí realizamos la operación 24-7. Dentro de los eventos que monitoreamos están los eventos de lluvia, incendios de cobertura vegetal, deslizamientos de suelo, sismos. Generamos información todos los días acerca de cómo está el tiempo atmosférico en cada ventana de tiempo, es decir, la mañana, la tarde y la noche, para que, por ejemplo, las entidades gestoras de riesgo estén alerta ante posibles situaciones que se puedan dar en un día, también para que la ciudadanía en general tome decisiones cotidianas. Bajo eventos de precipitación extrema o muy fuerte en el Valle de Aburrá, tenemos comunicación directa con los líderes de las diferentes comunidades más vulnerables del valle y a estos les avisamos de las condiciones actuales meteorológicas, de cómo puede seguir el evento, cómo se puede desarrollar este evento, si es necesario, generamos una alerta en la que, con la decisión de ellos, vemos si las personas están más seguras fuera de su casa o dentro. Definiría nuestra labor en la frase, los vigías del Valle de Aburrá, porque nosotros somos los encargados de poner a disposición la ciencia y tecnología para salvaguardar vidas. No lo olvide, mientras usted duerme o trabaja, sea en el día o en las madrugadas, el CIATA, pionero en el país en sistemas de prevención de riesgos, está vigilando para comunicar de manera ágil una posible emergencia en su barrio o comunidad.